La gente mía, que es lo que ustedes dicen, estamos activos mi gente, seguimos rompiendo y no la ley, estamos rompiendo el contenido, ya ustedes saben lo que hay mi gente, y tenemos a Kale, y no DJ Kale mi gente, tenemos un latino Kale que rompe de verdad, no bulto, no paquete, ni maleta, y tenemos a Costa del Sur, no vamos a seguir hablando, lleguele usted, esto es lo que hay, pop off. Ahí 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 ahí, pop off, pop off. Kale, métale. Estoy haciendo el intro aquí, mi gente, ustedes saben que es lo que es, I print a it up, de Hippeman, y el de eso es amantado, el miro viene prrrrron. Y se baja así, me gusta Cuando Cuando tú lo pones, se baja así En una bocina, o en el carro Bien así calado, vamos allá Mi gente Y las canciones que tienen Una melodía A mi familia le doy Éxito Probado, probado, trae éxito El rapero que puede Meterle como una melodía Rapía, cantado Y él los hace muy bien Calé Calé Mete mano En el barrio, costemos los tores En la playa, lancha como tores Que aquí se vende droga, pero porque somos pobres Rodeado de capos, aquí todo el mundo come Que hablaban de mí, ese no me conoce El que quiera esta mierda, que pague soporte Que yo tengo gente desde el sur hasta el norte Que yo soy Tatekin Que le follen a toste, que le follen a toste Corra plana, chanda a la coste Si paso por la aduana, todos me conocen Está cantando Está escuchando mi gente Le estamos trayendo aquí La reacción a lo artista que montan lo que es Yo no voy a hacer reacción a la vaina de que que Dique porque está No, no Mi gente Esto es lo que es Lleguele Escuche Puff Puff Llegale a la vuelta Y los códigos Los de Greta tienen los verdaderos códigos Y Ahí que me tropeo Oite Voy con cuidado Que no me pillen A mi familia Le doy el billete De los míos Nunca me olvidé A ti El personaje Te va con Voy con cuidado Que no me pillen A mi familia Le doy el billete De los míos Nunca me olvidé A ti El personaje Te va con Uff Y ese billete Que hay ahí Que es lo que es Eso mi gente Deme la luz Que es lo que es Esos pesos Que están ahí Que es lo que es Está la moña ahí O de bulto Yo lo que sé Que él le mete Eso es lo que yo sé Y Yo no tengo miedo De igual si me cogen Yo no tengo miedo De igual que me ahogue Que esto es para que goce Toda la gente bloque De que a poco Nos vestimos de Dolce Carros, mujeres Y casa con Porsche De que a poco Primo, nadie nos doce Cuando lleguemos a tierra Montaremos un derroche En esta mierda Uff Casa con Porsche Esa fue la linda Que más me gustó Ay Y casa con Porsche Con Dios Todo se puede No tengo compes Sabes que aparto el culo En distintas poses Ahora me están tirando Mi espermatozoide A mí no me nombres Y luego te escondes Deja de hablar Y demuestra que eres hombre Voy con cuidado Que no me pillen A mi familia Le doy el billet De los míos Nunca me olvidé A ti El personaje Te va a comer Y Y creo que van a echar Una pelea de gallos Los menores Creo que voy al rojo Que está como Creo que voy al rojo Mentira, mentira No va a nada No va a nada Por lo está chulo Contagioso El ritmo La lírica Pop off Calé Ahí sigue Él Y A mi familia Le doy el billet De los míos Nunca me olvidé Rompe Mierda Coño Que duro No me pillen A mi familia Le doy el billet De los míos Nunca me olvidé A ti El personaje Te va a comer Mierda Mi gente Oye 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 La canción Está dura Pero El ritmo Con el Gincho Uff Ay Dios Mío Tú le metes El gincho Ahí Mi gente No bulto Y le mete A Rochi RD Que es Rimmis Sí Y Ya No me olvidé Total Sur Esa es la que hay 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 Esa es la que hay